Hola, yo soy Pao y esto es El Kiwi Informativo. El sábado 12 de abril se inició un terrible incendio en el puerto chileno de Valparaíso que ha causado la muerte de al menos 13 personas y ha destruido alrededor de 2.000 viviendas, dejando una gran cantidad de damnificados. El incendio continuó inesperadamente durante la madrugada debido al viento y altas temperaturas que ayudaron a propagar el fuego. Algunas autoridades, como el superintendente de bomberos, Fernando Recello, aseguran que ha sido uno de los peores incendios en la historia. Tanto que la misma presidenta de Chile, Michelle Bachelet, suspendió un viaje a Argentina para reunirse con los ministros del Comité de Emergencias. Bachelet declaró el estado de emergencia con el fin de permitir legalmente a las Fuerzas Armadas a participar en labores de rescate y ayuda a los damnificados. Como parte de los esfuerzos para mantener el orden y la seguridad, los militares cerraron locales nocturnos y prohibieron la venta de bebidas alcohólicas. Otros datos importantes con respecto a este desastre son Valparaíso es patrimonio de la humanidad desde hace una década. Los militares son para ayudar a recuperar servicios de agua y luz. Se están gastando más de un millón de dólares en recursos aéreos para ayudar a controlar el incendio. El gobierno de Chile pidió ayuda a su país vecino, Argentina. Las autoridades han dicho que aún no tienen una hipótesis sobre el origen del incendio, ya que están dedicadas a contrarrestar las llamas y atender la emergencia. Damnificados acampan en tiendas en el centro de esta ciudad. Por lo pronto, fuerza Valparaíso, estamos con ustedes. Esto ha sido todo por ahora. Para más noticias vayan a elkiwi.mx y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Y denle manita arriba para apoyar el show. No se les olvide suscribirse en el botón de aquí abajo. Bye.